Vimozco La verdad es que nunca había visto los patos de tan cerca no sé, realmente hace mucho calor mucho, mucho calor, llovió un poquito pero hace mucho calor será por eso que están fuera del agua no sé, o sea, el agua hace mucho calor también, porque el agua está calentita entonces, no sé entiendo que los patos deben tener calor porque, mirá, afuera mirá, afuera de a las sombritas están como las vacas esto es otra de las cosas que me llama la atención acá en Tampa bueno, ¿se van a meter o no se van a meter al agua? bueno, otra curiosidad más que acabo de descubrir en Tampa, yo parezco un indio gente, yo les pido disculpas, pero miren ahí arriba ahí arriba, miren ahí, son paneles solares allá arriba también tienen, miren, allá arriba también tiene la casa esta paneles solares obviamente se cargan con la energía del sol y evitan el gasto de electricidad la verdad que no lo había visto nunca así en vivo y en directo y es una curiosidad más que les traigo desde directo desde los Estados Unidos de Norteamérica más precisamente en Tampa en la Florida aparte la casa está hermosa miren tiene campo y miren lo que yo les digo que a mí me encanta bueno, hay gente que está disfrutando cancha de fútbol mucho pasto mucho verde nada, estas son cosas yo sé que van a pensar que quiero que tengo parcelas de césped pero miren qué lindo enfrente de esa casa terrible cancha así que bueno vamos a ver si corremos un ratito esto no es por criticar ni por juzgar ni nada solo que me llama la atención porque como decimos en Argentina echa la ley echa la trampa cuando vos parás así en una tienda ya sea el circo la famosa UAMA o el 7-Eleven como hay mucho control policial no me pregunten o sea tampoco tengo tantas especificaciones si es para cuando uno va en auto este paquetito ahora ustedes me preguntarán qué tiene adentro este paquetito que vos Matías está filmando esto como si fueras un ridículo bueno y la curiosidad está acá miren lo que hay acá adentro les voy a mostrar espérenme espérenme miren lo que hay acá cerveza o sea vos tapás con esto la cerveza la verdad entiendo que debe ser algo normal habían contado que esto era así y quise probar si era real y la verdad es que sí te venden la cerveza con una bolsita de papel para que vos la metas adentro y te la tomes la verdad qué sé yo una curiosidad más en Tampa señores hoy estamos de cumpleaños en Tampa uno de los chicos cumpleaños así han decorado la casa así que es de día todavía miren así que más tarde les voy a mostrar cómo se pone esto a la noche vamos a ver en vivo y en directo cómo es un cumpleaños en Tampa no de estadounidenses porque son todos familiares salvadoreños pero bueno vamos a ver de qué se trata esto bueno acá la banda va comiendo cuando llega yo le voy a mostrar el flaco flaco saludarme a toda la gente saluditos saluditos vos sos el cumpleañero ¿cuánto estás cumpliendo? 30 años escuchá contame cuál es el menú porque vos ya te lo yo ya tengo el plasito solo se te cayó me cayó pero la banda está comiendo la otra parte de la banda pan con pollo salvadoreño 100% mirá qué grande este se llama este Modric ¿no? el mero Modric este se llama Modric por el jugador del Real Madrid una locura y me confundo porque todo tiene nombre de jugadores el otro se llama Kylian por Mbappé el otro se llama Eriksen por el por el danés no mamita acá no hay yo no soy normal pero estos son menos normales que yo por eso nos llevamos bien se viene el pastel la señora mi amiga Yoli ¿te puedo filmar? ya te estoy filmando vete para el canal de YouTube que andemos con mi señora esta señora vos me querés o no me querés bueno viste esta es la expresión de ella de siempre la madre del cumpleañero 30 años cumple ¿te creció el nene Yoli o no? ya ya está grande ya tiene pelo en la barba ¿todo o no? ¡ah! bueno arrancamos a cantar a la cuenta de tres vamos uno dos tres ¿cómo se canta? vamos a cantar no sé cómo lo cantan acá ¿cómo lo cantan argentino? no, no yo soy visitante acá ¿es en español? ¿no lo va a cantar en inglés? croto ahí está cumpleaños ¡canten amargo! ahí está cumpleaños flaquito cumpleaños feliz yo como habla en inglés ahora viene aparte en inglés esta no la sé chicos pero yo esta no la sé happy happy verde y tollo soplá 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 la vela flaco dale vamos que lo cumpleaños feliz que lo cumpleaños que lo cumpleaños que lo cumpleaños que lo cumpleaños ahorita te va a ganar ahorita te va a ganar ahora el PRI to's soplá que lo cumpleaños dejaba uuuu a statistic do academia muy Growth scale ¡Gracias! ¡Gracias!